La Biblia Infierno bajo cero Recuentará el calor de noches y madrugadas Sobre el reflejo propio preguntándole a la almohada La vida que nos dieron a que será destinada Mi mente desvelada y mis letras enveladas Infiernos bajo cero, bajo cielo ya más veo Sobre el curso y recurso van directo al agujero A cromáticas tomas, cuesta ver el firmamento Armónico es el modo mientras a cronos le cuento Es otro cuento, es tan, solo otro cuento Es de cristal el mundo con mentalidad de acero El peso que no vemos, pero por dentro movemos La oscuridad que observa cuando ya nada tenemos El cenicero lleno con las dudas del primero Soy cafeína pura desahogándome entre textos Con tinta literatura, preguntas en versos Soy mil oraciones relatadas al cuaderno Sonido, bombo y caja en mi cabeza es otro templo Camina la pandemia mientras respiras afuera Desgarradora historia, somos virus o bacteria El ansia, la inquietud o la quietud que nos marea El miedo por el medio y sus acciones que conlleva Para salir de casa y entrar a un campo de guerra A ver si comprendemos que se nos muere la tierra La página tachada que algún libro almacena La historia destruida repitiendo sus condenas La historia destruida No cambie la frecuencia, la realidad está expuesta Exiliados del silencio, hoy con rap se manifiestan Mirando más allá de lo que ofrecen o afuestan Sintiendo masaca, sin comida y negligencia Si tras la paradoja el gobierno es delincuencia Y tras pasar la hoja víctimas y más violencia Mucha no nos salpica y en el olvido queda El amor no se aplica y el orgullo nos quema La torre de Babel creciendo en pieles ajenas Todo pasa tan rápido que nada nos queda Todo pasa tan rápido que nada nos queda En frío cálido el gen se desplaza Es virus contra virus, más millones de matanzas Centenares y miles que la plata no le alcanza Oscar con el dinero comprado por la esperanza Distintos ojos que miran la misma amenaza Viviendo clases altas, bajas en clases bajas Perdiendo todo aquel que no vive de un mañana Arrogante situación y el corrupto es el que gana Indusiasa al servicio, polladero en su alma Y tras ver la realidad está compuesta de plagas Hip Hop Colombia Rap de la luna Desde el sillón 2020 Natural Infierno bajo cero MinusiasP Imagineme Diputado MinusiasP Minusias 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 Gracias.